bueno las cosas que a mí me gustaron fueron acá tenemos un campo de entrenamiento para paredes de luz y está bueno si salís en el rojo te saca vida así que tenés que darte en el medio y tenés que poner paredes simplemente cuando te vayan a disparar ponés paredes supuestamente con esto la gente sería más rápida en poner paredes y está bueno me gusta completamente diferente parece una isla mucho más grande y bueno este sería el molino no se puede hacer un parkour hay un trencito acá también y esto esto me dio muchas gracias te dan un martillo y te agranda la cabeza otra cosa divertida entre comillas que agregaron fue fue este dado saltarín y la pista de carreras también está bueno aunque nadie viene a la hora y casi me olvido esto también está muy bueno entre comillas y por último esto la zona de batalla cambiaron otra cosa es que ahora se puede mientras que se está iniciando se puede hacer emotes que otra cosa que antes no se podía eso está muy bueno otra cosa buena en parte es que quitaron la vector pero lo gracioso es que es sólo en un mapa que sería la harina otra cosa buena es que ahora se puede entrar en club en club royal en para cambiarte ropa mientras que estás en grupo cosa que antes no se podía sólo tenías que estar en solo y ahora puedes estar en grupo y cambiarte así como yo otra buena opción es que ahora puedes reservar tu puesto con alguien que estés jugando le mandas la invitación y quedaría así y la persona que recibiera la invitación lo vería de esta manera y ahí lo aceptaría o lo rechazaría como quisiera bueno ahora bueno como les decía sacaron la vector de la de kalahari pero aquí está todavía bermuda otra cosa mala es que por alguna razón el entrenamiento no 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 se puede escuchar los compañeros bueno mi opinión sobre la actualización es que la verdad está muy buena faltaría unos arreglos como el tema del micrófono pero está muy bueno hay que saque la vector pero no sé si la saquen al final ahora díganme por favor ustedes qué piensan y por ahí si se me escapó alguna cosa buena o alguna cosa mala la actualización comentenlo y vamos a verlo y nada gracias por estar gente nos vemos